Hola amigos, nosotros somos los representantes de la Comisaría de Sinucán y San José Chal. Nosotros estamos rescatando lo que es la jarana porque se ha ido perdiendo nuestra cultura, tanto Sinucán como San José Chal. Nos sentimos orgullosos de ser chucatecas. Somos promotoras del programa FILE. Por primera vez vamos a participar en la Plaza Carnaval de Ximacuil 2020. Todo lo que hacemos lo hacemos de manera autogestiva. Por lo tanto buscamos aliados para que cumplamos el sueño de nuestros niños. Tenemos un mes para comprar nuestros recursos que son rebozo, los accesorios, peinetas. Los invito a que nos apoyen con su donativo o que puedan contribuir con lo que ustedes nos ayuden. Aproximadamente con 50 personas, en la cual incluyen niños, jóvenes y adultos. Seamos partícipes que nuestras comisarías hagan adelante, tanto Sinucán como San José Chal. Nos vemos el 24 de febrero en punto de las 8 de la noche. ¡Que viva el carnaval de Ximacuil 2020! ¡Adiós!